Penélope Menchaca, la reina de 12 corazones, autora del arte del cuchiplancheo y una de las mejores conductoras que ha visto la televisión. Se ha rendido, pues tras varios fracasos y proyectos cancelados se despide, no solo de TV Azteca, sino también de México. Tras el exitazo que tuvo 12 corazones, la simpatía, belleza y talento de Penélope, se quedaron grabadas en el corazón de millones de televidentes quienes, sin importar el giro de las nuevas producciones en las que participara, fielmente las seguían. 12 corazones rumbo al altar, mexicano universal y venga la alegría, fueron solo algunos de los programas que tuvieron el honor de contar con Menchaca y era por ella en gran parte que tenían buena respuesta por parte del público, o al menos así era en un principio. A finales del año pasado se comenzó a leer en los periódicos, no cabe duda que la Menchaca está corriendo con la misma suerte que Raquel Vigorra, pues programa en el que está, programa en el que fracasa. Y aunque a muchos les causó indignación esta afirmación, para nada estaba alejada de la realidad, pues luego de lograr un histórico home run con 12 corazones en Televisa, Menchaca optó por cambiarse al equipo contrario, en donde acumularía los strikes necesarios para quedar fuera del juego. ¡Primer strike! En 2019, TV Azteca anunció el estreno de El Poder del Amor, un reality show que pretendía encerrar a varios participantes en una casa de Estambul, para ver si alguno lograba encontrar el amor ahí dentro. Se anunció con bombo y platillo que la conductora sería la experta en unir almas, la mismísima Penélope Menchaca. Nada podría salir mal, a menos que a la semana y media de ser estrenada, esta producción fuera cancelada debido a su pésimo, pésimo rating. Segundo strike A pesar de tremendo fracaso, la televisora de la Jusco volvió a confiarle un ambicioso proyecto a la presentadora, esta vez en un late night show llamado Ponle de noche, pero adivinen qué. Tampoco tuvo éxito y terminó siendo sustituido por un formato similar en manos de alguien más, para no desperdiciar el talento de Penélope y el sueldo que le estaban dando. Azteca la mandó a la segura, venga la alegría, en donde ella junto a los otros incontables conductores por fin pudo brillar de nuevo. Tercer strike Parecía que por fin había encontrado la estabilidad y éxito que tanto merecía. Entonces, la televisora aprovechó que Penélope nuevamente se estaba ganando la gracia del público, para ponerla frente al programa más exitoso del momento, Enamorándonos, en donde supliría a Carmen Muñoz. Pero oh sorpresa, apenas entró la conductora al aire y el rating se desplomó, por lo que tuvieron que cancelarlo. Y como el perro arrepentido, con la cola entre las patas, Penélope regresó junto a los 33 conductores de Venga la Alegría. Estás fuera Los fans recibieron con los brazos abiertos a Penelopita en este matutino, su lugar seguro. Pero la conductora y la televisora iban a demostrarnos que o son muy positivos, o definitivamente no entienden las lecciones. Porque otra vez le dieron un programa llamado La pareja ideal, el amor a prueba, el cual tuvo el mismísimo triste y decepcionante desenlace, salir del aire. Hoy, tras todos estos fracasos, Penélope Menchaca se encuentra más fuerte que nunca, y junto con su televisora de confianza está lista para aventarse al ruedo, esta vez fuera del país. Retomando aquel primer proyecto que fracasó en sus manos, el poder del amor, el cual sí terminó teniendo éxito, solo que de la mano de Carmen Muñoz. Entonces, repitiendo la jugada de Enamorándonos, Penélope sustituirá a Carmen. Esperemos que esta vez funcione y no le tire el evento ni la audiencia al trabajo ajeno. ¿Y tú crees que Penélope ya debería retirarse? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.